Estos son los principales títulos del diario Aves de Color del Viernes, 17 de mayo de 2013. Cálculos de Jeffrey Zabsch preocupan mucho a Brasil. Olimpia entre los ocho mejores de la Copa. Se llevan gratis la tierra y dejan en el aeropuerto unos enormes tajamares. Poca ayuda a evacuados por desborde en Guairá. Siete de cada diez que se accidentan son motociclistas. Cartes se reunió con Lugo por cargos en el futuro congreso. El editorial de hoy, otra estafa en puertas, acompañan al ejemplar, revista Nosotras, Salud Natural y el Centinela Suplemento Regional.